Hola, se acuerdan del video pasador de mi robot, si está bueno, me pinté la cara. Voy a sacar, con un esquete sucio, y me lo voy a sacar, miren nomás. Miren el trozo amarillo que me rayé, hoy día. El video lo hice hoy, y hoy es mi día, ahora esto ya me quemó, y me gustó, pero cuando fui a pasear un rato, miren la minia, me dijeron, y yo le dije, no soy una minia, y ella me dijeron, si, y entonces, por eso me la quito. Y ya. Y ya. Y ahora, cerramos Y ahora, listo Ahora, mirenme No hay nada amarillo Espera, ya voy a ver Ya voy Para ahí